Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El único animal que trabaja para comer es el hombre y la mujer. Todos los animales tienen su alimento delante de la boca, delante de los hijos. No, el hombre tiene que sudar y reventarse para conseguir el bocado de pan. Todos los animales son felices, viven cantando. El único que vive en guerra, matándose y destruyéndose es el hombre. Y todo eso vino como consecuencia del pecado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.